¿De qué sirve querer? Con todo el corazón ¿De qué sirve sufrir el deber? Respetando un amor Pa' mí todo eras tú No hubo nadie jamás Eras sola pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Y eras la luz que me alumbró Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos de aquí ¿Dónde pueda olvidar? ¿De qué sirve llorar? Si no os la perdí Si no encuentro la paz Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró Que me alumbró Si no os la perdí Si no encuentro la paz Si no encuentro la paz Si no encuentro la paz ¿De qué sirve llorar? 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 ¡Gracias!